Derechito al vicio, somos RDSCine y en esta ocasión venimos a traerte el unboxing de un nuevo paquete de cartas de Pokémon Scarlet and Violet, versión chinesca, pero no es solamente un paquete, sino que es un paquete en lata, enlatado, totalmente metalizado que lo puedes encontrar seguramente en páginas como AliExpress o en tu distribuidora de cartas y figuritas favoritas Pero, 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 que tiene de especial esta caja, por demás de otras cajas que pudimos encontrar a la venta es que esta nos la vendieron ya con un par de cartas, un par de cartas repetidas que venían dentro de este mismo paquetito sin las energías Así que en este video vamos a ver las cartas que van a ver en esta colección de Scarlet and Violet que seguramente van a poder conseguir en todos los sobrecitos chinos o en directamente la lata, pero sin esas energías extras Así que, vayámonos derechito al vicio Pero este video no hubiese sido traído a ustedes, si no fuese por nuestros auspiciantes de siempre nuestros buenos, deliciosos, poderosos amigos de la mañana ¡Claro que sí! Café La Morenita, intenso, en saquitos Por si no querés hacerlo vos mismo con tu propio, con tu propia, con tu propia media para café ya vienen ensobrados Pero, 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 ¿qué onda? ¿Qué onda acá adentro? Parece que está muy ligero, ¿eh? Ya nos acabamos todo, nos acabamos todo el café Chicos, por favor, no vicien con café Porque si no van a tener que ir y buscar ahora mismo, como nosotros en el chino Otra taza más de café, otra caja más de café Tendremos que buscar después de este unboxing Así que, veamos, ¿qué cartas podemos conseguir en esta colección? Para empezar, las latas de Scarlet and Violet chinescas Tienen acá su sellito de Nintendo De acá el sellito para que vayas a jugar Pokémon Online Con todas las cartas gratuitas Y el sello de Pokémon Trencar Game oficial Vos lo ves y no te das cuenta de que es una carta, de que es una lata chinesca Pero, 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 siempre aparece un Pikachu extra En estas últimas colecciones chinescas siempre hay un Pikachu Enfrente de algún Pokémon bastante copado Y dicho esto, la calidad está muy buena La calidad de la lata es idéntica a la calidad de latas oficiales Pero una vez que lo abrimos, chicos Vamos a ver qué cartas nos trajeron esta vez Nuestro buen vendedor de cartas Vamos a ver La primera que nos encontramos es un Serperior B Que lo vemos acá, todo con un Fular poderoso en español Con 210 puntitos de vida Tipo yerba Con el ataque luz noble y rayo solar Que causa 120 puntos de daño Seguido T Duraludón B-Max con 330 puntos de vida Tipo dragón con golpe brusco Y la habilidad rascacielos Tiene el poder de Giga Pulverización Que causa 220 puntitos de daño Bastante fachero Esta versión Giga Max Después tenemos un Regi Drago Que ya lo hemos visto en los sobres Pero acá lo tenemos con otro arte más copado Con 220 puntitos de vida Tipo dragón Con el poder de láser dragón Y rugido celestial Seguido de A ver qué tenemos por acá Una magerna también Completita Con 210 puntos de vida Tipo metal Con el poder de lanzamiento engranaje Y láser especial Que a ver Causa 100 de daño Y dice Si este Pokémon Tiene alguna energía especial Unida a él Este ataque hace 120 de daño más Epa Está bastante copado A ponerle energías Especiales Después tenemos un Serperior B Otro Serperior B Así como el primero Que nos encontramos Pero con otra imagen La tenemos también Con 210 puntitos de vida Tipo yerba Con rayo solar Y luz noble No sé cuál es más fachero Comentanos en el ojo del video Cuál te gusta más Este que es más completito O este que es más Más No sé cómo decirlo Más especial Vamos a ver El siguiente que es un Rejirambi Tipo fuego Con 220 puntos de vida Este dragón legendario Tiene el poder de Alas setellante Y llamarada blanca Que causó 200 de daño Seguido de Tenía otra atrás No Seguido de un Amigos de Galar Completito Que te permite Agarrar 3 cartas Pero mirá la flecha Que tiene Tiene a todos los personajes Copados de esta generación A todos estos entrenadores Muy copados Que lo vas a ver En diferentes cartas Después nos encontramos A un juez Un juez Que tiene el efecto De que cada jugador Pone las cartas De su mano En su baraja Y las baraja todas Y roba 4 cartas Es una carta Para cambiar de mano Para cambiar Las cartas del oponente También Muy copado Vamos por El siguiente que es un Que vemos acá Es un Volpix La Lola Biastro Con 240 puntitos de vida Tipo agua La carta Tiene el ataque Espejismo nevado Que causa 160 daños Vos tenés el poder Biastro Astro nieve plateada Vamos por la siguiente Los Biastros Están buenísimos Pero recuerden Que cuando pierden En combate Hacen que el oponente Agarre 3 cartas premio En vez de 2 O una Después tenemos Un Cerperior Biastro Para los Cerperios Que ya vimos anteriormente Le vamos a poder Evolucionar en este Poderoso Con 270 puntos de vida Con el poder Biastro Astro Bobina Anda para allá Astro Bobina A ver Después tenemos Otro amigo De Galar Y algo que nos comentó Algo que nos comentó El vendeor Es que si En las cartas acá Nos vamos a encontrar Un par de cartas repetidas Así como para tener El playset completo Y después Otras que solamente Vienen de Auna Así que vamos a echarle Un vistazo Bastante buenas las cartas Tenemos un amigo De Galar Un Mogo Albi Lo tenemos acá Con 200 puntos de vida Tipo psíquico Con el poder Dar un mordisco De 100 de daños Y bofetado a morros Después tenemos Un Arcanine De Hisui Bi 230 puntitos de vida Este Arcanine No es tipo fuego Aunque la imagen Lo vean así Como llamas Es tipo lucha Tiene la habilidad Fuerza irresistible Todas las veces Que quieras Durante tu turno Puedes mover una energía Lucha De uno de tus Otros Pokémon A este Pokémon Pero para que queremos Hacer eso Porque tiene el ataque Bala Roca Que causa 90 de daño Pero Este ataque hace 30 puntos de daño Más por cada carta De energía Lucha Unida a este Pokémon Es decir Si vos le metes 4 Acá necesitas 4 Energías 5 loras Si vos le metes 4 De tipo lucha Con el efecto anterior Normalmente Vos ya le estas haciendo Daños Unos 210 de daños Pero si les queres Meter más Y más Y más Vas a causar Mucho más daño En el oponente Después nos encontramos Con un Blaziken VMAX En modo super patas Con 320 puntos de vida Tipo fuego Golpe brusco Golpe fluido Y la tenemos acá Con la entrenadora Chiquitita Agarrándose de sus patas Tiene el poder De embrague Y de maxillamas El siguiente Es un Blizzy Una Blizzy Completilla Una Blizzy V Con 250 puntos de vida Esta la jugamos Un montón de veces En Pokémon Online La jugamos un montón de veces Y sabes que Tenemos que volver a jugar Pokémon Online Así que vamos a estar subiendo Un video próximamente Capaz esta semana O después de otra reseña De mangas Vamos a echarle Bien derechito al vicio Al juego de Pokémon Online Pero tiene dos habilidades Va La habilidad Cura Natural Que hace que cada vez Que unas una carta de energía De tu mano A este Pokémon Se recupera De todas las condiciones especiales Puede estar quemada Dormida Lo que sea Se va a curar Y después tiene El ataque explosión feliz Que causa 10 de daño Pero Este ataque Hace 30 de daño Más por cada energía Unida a este Pokémon Y además Si has infligido daño Por este ataque Puedes unir hasta 3 cartas de energía De tu De tu pila de descartes A este Pokémon O sea Haces un ataque Causas unos 10 de daño Va unos 40 de daño Vas sumando 30 más Y en el siguiente turno Puedes hacer mucho más daño Y así consecutivamente Es tremendísima Es tremendísima Cuando descartas Un montón de energías Al cementerio Después tenemos Un Kriketumbi El Pokémon Cigarra Melódica Con 180 puntos de vida Tipo hierba Lo tenemos acá Con la habilidad Escenario emocionante Una vez durante tu turno Puedes robar cartas Hasta que tengas 3 cartas en tu mano Si este Pokémon Está en el puesto activo Puedes robar cartas Hasta que tengas 4 cartas en tu mano En vez de 3 Y lo puedes usar Más de una habilidad Escenario emocionante En cada turno Muy lindo El arte Así todo de fondo Todo verdoso Después tenemos Otro Serperior B También copadísimo Pero con la entrenadora Este tío Me parece que es la mejor Versión de Serperior B Que hay en esta Esta colección chinesca Después tenemos Un Chessnock B Con 230 puntitos de vida Tipo hierba Con la habilidad Línea de espinas Después tenemos Un Blaziken B Con 210 puntos de vida También tirando patadas Con la entrenadora Al completo Muy buenísimo Nos encontramos Nos encontramos Con otra versión De Regiran B Con 220 puntos de vida Esta versión Es con el contorno Así delineado Está bastante Bárbaro Bastante genial oso Nos encontramos Hablando de genial oso El oso De Ursa Luna B Con 230 puntos de vida Tipo lucha Con la habilidad Capa resistente Los ataques Hacen 30 puntos de daño Menos a este Pokémon Bueno Bastante bueno Después nos encontramos Otra Mayerna Otra Mayerna B Con 210 puntos de vida Metalizada Mucho más genial No sé Mucho más realista Que el otro Nos encontramos Con un Incineroar Con 170 puntos de vida Acá tipo fuego Durmiendo Echándose una siesta Con el poder Mirá El ataque y disparo Llamarada Causa 180 puntos de daño Buenísimo Después tenemos Un Donphan Ah Y esta carta Tivo de la calidad Mejoraron bastante En esta edición Con 150 puntos de vida Tipo lucha Tenba Tipo roca Después tenemos Un Lanturn Con 120 puntos de vida Tipo eléctrico Con descarga fulminante Que causa 160 de daño Después tenemos Metagross Metálico Con 170 puntos También Y la habilidad Entrada de emergencia Una vez durante tu turno Si has robado Este Pokémon De tu baraja Al principio de tu turno Y tu banca No está llena Antes de ponerlo En tu mano Puedes ponerlo En tu banca Si lo haces Robas 3 cartas Ah Bastante complicado Bastante complicado Pero está bueno Un Wailmer De 110 puntos de vida Tipo agua Que va llenando Todo el campo El Armaldo Mendoza Con 150 puntos de vida Tipo roca Con el poder De alum de rocas Causa 160 de daño Después tenemos Después tenemos un Vulpix De Alola V Con 190 puntitos De vida Tipo agua Muy copado La versión de Vulpix Después tenemos Un Chesnog V Que está muy Está muy bueno También Y que tenemos Después del Chesnog V Que lo tenemos Acá con un Delineado Bastante poderoso Tenemos un Mobile V Astro También Con 260 puntos de vida Tipo psíquico Con el poder Viastro Rondoastro Después nos encontramos Un Regidrago V Que mira el arte De lo que es este Regidrago Está tremendísimo Tipo dragón De 220 puntos de vida Con el poder Rugido celestial Y Laser Dragon Que causa 130 de daño Lo que tienen los dragones Es que siempre tienen Ataques que necesitan Dos tipos de energías Diferentes Después nos encontramos Un O V Tenemos los Un O V 180 puntos de vida Tipo psíquico Que está buenísimo Están saliendo acá De las ruinas Donde estaban Todos los Un O V Y todo el alfabeto Un O V Después tenemos Acá ya tenemos Las primeras repetidas Una carta de juez Vulpix de Alola Viastro Veamos Serperior V Astro Está buenísimo Mobile V Regiran V Echando llamas Es tremendísimo Arcane De Gisui Blis Tenemos acá Un Blisky Tagliani Un Surpee Serperior Chestnow Blaziken Tirando pataditas Ya tenemos Dos de dos de cada una Blaziken VMAX Ursaluna Magierna La tenemos de este tipo Incineroar Don Phan A ver que más Un Lanturn de nuevo Y Metagross Entonces estas fueron Todas las cartas Que pudimos conseguir De esta colección En esta lata Que seguramente Van a poder conseguir La mayoría En los sobresitos O también Algunas de estas En la lata De Scarlet Y Violet Que lo pueden conseguir Ya en español En Argentina O por Aliexpress Seguramente Y si te digo Al mismo precio Ahora las latas Al día de hoy De este tipo Están costando Unos 250 pesos Así que ¿Qué 250 pesos? No, 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 no Esos son los sobres No 2500 pesos 2500 pesos Al momento que hacemos Este video Pero bueno Son muy buenas cartas Es una buena Elección chinesca Es una buena colección ¿Cuál de estas Fueron tus favoritas? ¿Y cuáles son las Que ya tenés? Comentanos debajo Del video Si ya abriste Alguno de estos Sobrecitos O si se lo vas a pedir Al distribuidor De tu provincia De tu localidad O de cualquier País de la región Ahora No solamente Van a estar en Argentina Sino que Solamente En toda Latinoamérica Somos RCC Esperamos que esto Haya entretenido Divertido De hecho Pasar el rato Informado Enfriado Tu café Ahora tenemos que ir al chino A buscarlo Y nos vemos En la próxima ocasión Yéndonos siempre Derechito al piscito Derechito al piscito Derechito al piscito Derechito al piscito